Ay, milonga de amor Es un cambio para vos Argentina Buenos Aires Ay, milonga de amor Ay, temblor de total Argentina Buenos Aires En el cuarto de Santa María del Guanay Ay, milonga de amor Es un cambio para vos Argentina Buenos Aires Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.